Si tú estás conmigo, ya no me importa, el abuelo, yo no era así mucho antes, el trabajo y mi auto ocupaban mi tiempo, y ahora yo no quisiera saber qué hacer si un día te perdiera. Antes creía que vivir era tan solo trabajar, era un lugar de moda, pero después algo cansado me engañaba, no era lo que quería. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.